¿Alguna vez has pensado en el hecho de que hay miles de millones de agujeros negros en el universo que pueden cambiar su posición y luego posiblemente venir hacia nosotros? Suena como puro horror, pero eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. El agujero negro supermasivo de la galaxia PBC J233392343 ha cambiado drásticamente su dirección debido a un evento misterioso. Y ahora viene directamente hacia nosotros. ¿Deberíamos preocuparnos ahora? Un agujero negro cambiante La mayoría de los agujeros negros son objetos más o menos fijos. Al igual que nuestro Sol, se mueven a través de la galaxia, pero permanecen en posiciones predecibles. Al igual que nuestro Sol, se mueve a través de la galaxia en una órbita específica. Los investigadores ahora también han descubierto agujeros negros vagabundos y esto puede ser aterrador. Estos agujeros negros vagan relativamente libres y sin ataduras a través del universo. Y en el peor de los casos, uno finalmente aparecerá justo en nuestra puerta cósmica. Los agujeros negros son en gran parte invisibles. Solo se destacan por su atracción gravitacional. Actualmente, los científicos están seguros de que el próximo agujero negro está a unos mil años luz de distancia. Pero nunca pueden estar completamente seguros. No hemos estudiado todos los fenómenos en nuestro entorno galáctico. Y el rendimiento de nuestros telescopios es limitado. Especialmente cuando se trata de fenómenos misteriosos como los agujeros negros. Todo esto ya suena muy incómodo. Pero, ¿y si un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia de repente se da la vuelta y viene hacia nosotros? Eso es exactamente lo que ha sucedido hasta ahora. Y solo podemos preguntarnos qué pasará en el futuro. Un equipo de astrónomos internacionales ha descubierto una galaxia que tiene un agujero negro supermasivo activo en el centro. Los procesos en el centro de esta galaxia suenan como puro horror. El agujero negro absorbe grandes cantidades de materia, creando chorros que llegan mucho más allá de la galaxia. El núcleo de la galaxia PVC J233392343 es verdaderamente un monstruo voraz y mortal. Pero el agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia es inofensivo. Sagitario A estrella apenas atrae algo, ni ejerce una atracción gravitacional particularmente peligrosa. Ahora viajemos juntos al centro de la galaxia PVC J233392343 y experimentemos de primera mano lo que está pasando allí. Imagina un agujero negro, un gigante de la nada varios millones de veces más grande que nuestro Sol. El disco de acreción del gigante negro brilla intensamente a medida que todo el material atraído por la gravedad se acumula en el disco y alcanza temperaturas extremadamente altas antes de caer en el agujero negro. Estos procesos crean chorros, haces de alta energía de partículas cargadas que viajan casi a la velocidad de la luz. Viajan a velocidades increíbles a través de la galaxia y se extienden mucho más allá de ella, hacia el medio interestelar. PVC J233392343 es una galaxia de radio, lo que significa que tiene emisiones de radiofrecuencia muy fuertes que provienen de los chorros y su interacción con el medio interestelar circundante. La tremenda energía convertida dentro de la galaxia causa el calentamiento y el impulso del gas circundante, lo que impulsa las ondas de choque en toda la galaxia y puede conducir a procesos de formación estelar. Los chorros hacen que el medio interestelar en las inmediaciones del agujero negro y dentro de la galaxia se compriman y se calientan extremadamente. En general, estos procesos hacen de la galaxia un lugar bastante incómodo. En particular, las estrellas que están cerca del centro o que son golpeadas por los chorros tienen una vida incómoda. Casi parece que esta galaxia produce estrellas en grandes cantidades, solo para que se las trague de nuevo. Esta galaxia realmente parece un horror, ¿verdad? Ahora vayamos a la parte que nos puede preocupar. En primer lugar, veamos la pregunta de si las partículas de PVC J2-3339-2343 pueden representar una amenaza para nosotros. Aquí podemos dar todo claro, porque a pesar de la impresionante energía y actividad convertidas en esta galaxia, está demasiado lejos para que las corrientes de chorro nos golpeen. Hasta ahora no ha habido ningún peligro para la Tierra. La galaxia está a millones de años luz de nosotros, e incluso si las emisiones de radio recorrieran esas distancias fácilmente, no serían un peligro cuando nos alcanzaran. Además de eso, PVC J2-3339-2343 se estaba alejando de la Vía Láctea. Pero ahora los científicos han observado algo en el centro de esta galaxia que es inquietante, incluso impactante. El agujero negro y los chorros cambiaron de dirección. Cambio de dirección. ¿Te imaginas cómo se siente un científico mirando este fenómeno dentro de PVC J2-3339-2343 y observando la tremenda actividad allí? Todo parece lejano, pero de repente sucede y el chorro gira en tu dirección. En lugar de alejarse del observador, gira 90 grados y ahora apunta directamente al mismo. De repente, la emisión del haz de radio aumenta bruscamente y casi parece que la galaxia observada ha dirigido su haz hacia nosotros para decir, ¡Ya te vi! Es peluznante, ¿verdad? La orientación de los chorros hacia nosotros determina cómo se clasifica una galaxia. Si los chorros apuntan hacia el cielo, se clasifican como una galaxia de radio. Pero si uno de estos apunta hacia nosotros, el AGN de la galaxia se llama blazar. Con chorros en el plano del cielo y uno apuntando hacia nosotros, PVC J2-3339-2343 ha sido reclasificada como una galaxia de radio con un blazar en su centro. El equipo aún no sabe qué causó el cambio drástico en la dirección de los chorros. Especulan que podría ser una fusión con otra galaxia u otro objeto relativamente grande. Otra teoría es una fuerte explosión de actividad en el núcleo galáctico después de un periodo de quietud. Los científicos que han estudiado a fondo esta galaxia hacen hincapié en que nunca antes habían visto nada igual. PVC J2-3339-2343 es única hasta ahora. Esta galaxia, que tiene unos 4 millones de años luz de tamaño, es probablemente muy antigua y es una maravilla cómo se acumula una galaxia así. Los chorros ahora también están tirando del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia en nuestra dirección. Y tenemos que preguntarnos qué pasaría si PVC J2-3339-2343 migrara directamente hacia nosotros. ¿Estaríamos en peligro? Doctora Lorena Hernández García, investigadora del Instituto del Milenio de Astrofísica y especialista en la galaxia PVC J2-3339-2343, dice que no. El agujero negro está increíblemente lejos de la Tierra. Incluso si el agujero negro supermasivo apunta directamente hacia nosotros, sus efectos gravitacionales en la Tierra son insignificantes. E incluso, si toda la galaxia se está moviendo hacia nosotros, tardaría miles de millones de años en llegarnos. Los agujeros negros no emiten luz ni radiación que pueda dañarnos a esa distancia. Un agujero negro supermasivo apuntando directamente a la Tierra sin duda sería un fenómeno astronómico fascinante de observar, pero no representaría una amenaza para nuestro planeta. La aproximación de un agujero negro a la Tierra Si bien es muy poco probable que un agujero negro supermasivo se acerque a la Tierra, si lo hiciera, probablemente lo notaríamos pronto. Supongamos que una supergigante tan oscura está llegando hacia la Tierra. En ese caso, la vista desde la Tierra cambiaría gradualmente. Al principio, un agujero negro así no se vería muy diferente en el cielo que una estrella. El disco de acreción alrededor de este brilla a medida que el agujero aspira la materia en sí mismo. Con el tiempo, a medida que se acerca a nosotros, descubriríamos que la luz de las estrellas que están detrás del agujero negro está distorsionada por su inmensa atracción gravitacional. Este fenómeno, conocido como lente gravitacional, haría que las estrellas y otros cuerpos celestes parecieran cambiar de posición en el cielo, cuando en realidad permanecerían firmemente en su lugar. A medida que el agujero negro se acerca, su atracción gravitacional se haría cada vez más fuerte, lo que podría conducir a efectos notables en la Tierra. Las fuerzas de marea del agujero podrían afectar a los océanos, causando mareas extremas y posiblemente tsunamis. La rotación de la Tierra también podría verse afectada, lo que resultaría en días más largos o más cortos. La atmósfera de la Tierra también se vería afectada. La radiación emitida por el disco de acreción del agujero podría ionizar las capas superiores de la atmósfera, lo que lleva a auroras espectaculares mucho más intensas que cualquier cosa que hayamos visto antes. A medida que el agujero negro se acerca más y más, sus fuerzas de marea se volverían tan fuertes que comenzarían a estirar y deformar la propia Tierra. Esto podría provocar terremotos masivos y actividad volcánica, ya que el núcleo interno y el manto de la Tierra se ven perturbados por las fuerzas gravitacionales. Eventualmente, si el agujero negro estuviera lo suficientemente cerca, su gravedad comenzaría a destrozar la Tierra pieza por pieza. Este proceso, conocido como espaguetificación, daría lugar a que la materia de la Tierra fuera arrastrada al agujero negro mucho antes de que realmente entrara en contacto con la Tierra. Durante todo este proceso, sería extremadamente difícil para la vida en la Tierra mantenerse en sí misma. La combinación de un aumento de la radiación, las perturbaciones gravitacionales y los efectos físicos del enfoque del agujero negro, probablemente causaría la extinción de muchas formas de vida. El interior de un agujero negro Como has visto ahora, si el agujero negro absorbiera nuestro sistema solar, nosotros, los humanos y todos los demás seres vivos, se habrían ido hace mucho tiempo. Con el fin de aumentar un poco el efecto de la piel de gallina, nos miramos a nosotros mismos ahora. Sin embargo, ¿qué pasaría si cayeras en un agujero negro? Dejamos de lado el hecho de que el agujero estiraría tu materia como espaguetis, incluso antes de que cruces el horizonte de eventos, ese umbral mágico más allá del cual no hay escapatoria. Dentro del agujero verías por primera vez lo que es realmente una singularidad. Este punto, en el que se comprime toda la materia que entra en el agujero, es un misterio para la ciencia. Durante mucho tiempo, los investigadores pensaron que era simplemente el final de toda la materia y todos los valores físicos que conocemos, pero ahora las cosas se ven un poco diferentes. En la singularidad, nuestras posibilidades de medida se detienen porque todas las cantidades conocidas van hacia el infinito. Sin embargo, esto no tiene por qué significar que no haya nada más. Por el contrario, es mucho más probable mientras tanto que en umbrales como estos haya nuevas dimensiones o incluso universos comiencen. Los investigadores han descubierto que los nuevos universos pueden nacer dentro de los agujeros negros y que incluso nuestro propio universo podría haberse creado dentro de un agujero negro. Tal vez te verías atraído por un mundo completamente diferente o te darías cuenta de dimensiones completamente nuevas de nuestro universo. No te pierdas los próximos videos y suscríbete ahora.